¡Hola a todo el mundo! Aquí en Sin Peral os tengo una nueva review para Minecraft, se trata del mod Kawasti Boost Monster, que no lo sé pronunciar muy bien. Kawasti, Wasti Boost Monster, ¿vale? Así que como muchos me decís que no suelo subir vídeos de mobs, ¿vale? Que añadan más mobs, pues bueno aquí tenéis uno en el que vamos a tener unos cuantos monstruos un poquito más fuertes que de normal, ¿vale? Así que rápidamente os voy a explicar en qué consiste, cuáles son estos mobs y luego os enseñaré a instalarlo. Así que nada, vamos a empezar chavales. Como veis llevo también las botas puestas en los últimos días, el anterior mod. Como veis vamos a tener nueve mobs nuevos y van a ser este Zombie Comandante, un Araña Sargento, un Esqueletón Mayor, ¿vale? Un Pig Zombie también, vamos a tener un Blaze Master, una Araña Reina, un Enderman Slave, bueno, y dos tipos nuevos de bruja. Así que lo que vamos a hacer va a ser verlos todos y rápidamente, ¿vale? Os digo que cuando estéis jugando en Survival son bastante más fuertes. Venga, vamos a empezar a verlos. Como veis me acabo de crear esto para que los zombies no se vayan quemando y el primero de todos va a ser este Zombie Commander. Como veis es un poquito más grande que los zombies normales. Le voy a colocar aquí uno y también va a tener más vida. ¿Veis? Esto va a ser un zombie normal. Estos zombies comandantes van a tener de 40 a 80 de vida, ¿vale? Va a variar en función de cuando spawnee y también va a hacer de 4 a 10 corazones de daño. Así que vamos a tener que cuidado. Además, todos los mobs que os voy a enseñar hoy tienen una oportunidad, hay una probabilidad de que dropeen objetos especiales. Por ejemplo, Madre Encantada, armas de piedra, ¿vale? Depende un poco el mob. Así que como veis vamos a ir matando a estos zombies. Este está aguantando todavía más, como veis. Y en este caso, bueno, no nos ha dado nada especial, nos ha dado otra vez las típicas de Rottenflesh, ¿vale? Así que voy a ver si mato algunos cuantos y vemos si nos da alguno especial y os lo muestro. Mira chicos, pues no me han dropeado nada especial, pero ha aparecido esto, ¿vale? Cada vez que matemos a uno de estos zombies comandantes va a haber una posibilidad un 5% de las veces van a spawnear un zombie gigante. Así que miradlo, aquí está, ¿vale? Y vamos a... Bueno, además, mira, nos han sacado, ¿vale? Nos han sacado en este caso una herramienta que no es nada del otro mundo, pero bueno, una azada de piedra, ¿vale? Y como veis, este super zombie gigante, ¿Qué? Vamos a matarlo. Bueno, tengo aquí una espada normal y corriente. Vale, pues ya lo teníamos. Imaginad si esto nos sale en survival, el susto que nos puede dar, ¿vale, chavales? Vamos a ver el siguiente mob, que van a ser estas arañas sargento. Estas arañas van a tener una vida de 20 a 40 corazones, van a hacer de 4 a 7 de daño, tienen una velocidad normal y también nos van a poder dar algún elemento especial, ¿vale? Como pueden ser, yo que sé, pues alguna armadura de cuero, otra vez algunas herramientas de piedra, ¿vale? También ojos, ojos de araña, que es lo típico, ¿vale? Que nos pueden dar a veces, pero vaya, tampoco son grandes objetos. ¿Qué más vamos a tener? Los esqueletos. Estos esqueletos, ya veis que son más grandes, son diferentes. Estos esqueletos van a tener también de 30 a 50 corazones de vida, van a hacer un daño estándar, normal, y si nos golpean de cerca van a hacer de 5 a 7 corazones. Además, veis que si los golpeamos van a poder spawnear estos silverfish, ¿vale? Así que vamos a tener cuidado, porque no solo es el esqueleto, sino que también los silverfish nos pueden hacer daño, ¿vale? Vamos a terminar de matarlo, para que veáis. Y en este caso, pues bueno, tampoco nos ha spawneado nada raro, unos huesos y unas flechas. Pero también nos va a poder dar, como os estoy diciendo, piedra, alguna herramienta de hierro, alguna herramienta de madera, herramientas de piedra también. El siguiente de los mobs va a ser este pig zombie, ya veis que es bastante grande también. Además, va a tener mucha vida, de 170 a 310. Va a hacer mucho daño también, de 13 a 25 corazones, y eso sí, son más lentos, ¿vale? Un poquito más lentos, de 0,6 a 0,8 veces más lento que los otros normales, ¿vale? Así que ya veis que le estoy dando aquí con un spawne diamante, y el tío no muere, no muere. Así que ya veis que si esto en survival nos pega algún golpe, para cuando lo matemos, puede ser bastante complicado. Así que, ¿qué vamos a usar ahora? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a usar el arma esta del otro día, ¿vale? ¡Muere, muere! Bueno, por fin, ha muerto, ¿vale, chavales? Como veis, nos acaba de dar aquí, ¿qué nos acaba de dar? Pues nada, no es mucha cosa, unas pepitas, a veces pueden dar más, ¿vale? 10 pepitas pueden llegar a dar, que eso lo he comprobado, así que está muy bien. El siguiente mob que vamos a tener va a ser el Blazemaster. Ya veis qué grande, bueno, qué grande es, ya veis que es diferente, es del mismo tamaño, pero este también va a ser realmente duro, de 300 a 700 de vida, ¿vale, chavales? Así que, bueno, tengo aquí esta espada que me había creado, pero bueno, me voy a poner esta que tiene, tiene sharpness, para que vayáis viendo, ¿vale? Y ya veis que a pesar de que le estoy dando, tiene, como estáis viendo, sharpness 10, ¿eh? O sea, es una pasada. Le estoy dando aquí, y bueno, acaba de morir ahora, pero mirad qué pedazo de bestialidad. Muy bien, chicos, vamos a ver el siguiente mob, que va a ser esta Araña Reina. La Araña Reina va a tener de 20 a 40 de vida, va a hacer de 3 a 5 de daño, y además, como veis, es de las de veneno, así que nos va a poder envenenar, obviamente, ¿vale? Voy a usar la espada normal, esta que no hace, tiene hace daño básico, para que veáis que, pues bueno, tampoco aguanta muchos golpes, pero bueno, es una espada de diamante, así que nada, tened cuidado. La siguiente de todas, y este también es bastante, bastante burro, es un Enderman, y como veis, ya veis que tiene un colorcito un poco diferente, a ver dónde se nos ha escapado este chaval. Va a tener de 100 a 140 de vida, va a hacer mucho daño, de 25 a 65, ¿vale? Es una pasada, así que, si este nos, nos coge de sorpresa en Survival, es casi seguro que nos va a matar, ¿vale? Estoy dando aquí con la Smite, a ver si lo mato. Vale, ya veis que ahora mismo nos ha dado una Ender Pearl, pero bueno. Visto este Enderman, vamos a ver las dos últimos mobs, que son brujas, y vamos a tener el primero de todos, esta bruja de aquí. Parece normal, pero no va a ser normal, va a tener más vida de 40 a 68, además nos va a hacer daño por fuego y por veneno, y se va a mover muy rápido, ¿vale? Le voy a dar un golpe, así empieza a moverse, y ya veis que es rapidísimo. Van a spawnear sobre todo en pantanos, ¿vale? No van a spawnear en todos los biomas. Y como estáis viendo, también nos está, en este caso, nos acaba de, mirad todo lo que nos acaba de colocar, hambre, debilidad, nausea, ceguera, y tenemos aquí estos, estos Silverfish también, así que habrá que tener mucho cuidado con estas brujas. Y ya veis que está aguantando bastante daño, muere, muere. Muy bien, ya la tenemos aquí, y como veis esta sí nos ha dado algún elemento más, alguna poción. Tenemos aquí las pociones y bueno, algún stick. Y por último, el último de los mobs va a ser esta otra bruja, y esta va a salir en desiertos, o en colinas de desiertos. También va a tener de 55 a 93 de vida, nos va a poder hacer daño por veneno y por fuego. Es también muy rápido, es incluso más rápido que este anterior que os acabo de enseñar. Voy a ver si lo golpeo, y anda un poco. Y como veis también va a poder sacar estos, estos Silverfish, ¿vale? Como veis empieza aquí a sacar las pociones. ¡Venga, falgo! Ahora nos ha echado algo, ¿ves? Fatiga, Wither, lentitud, un montón de cosas. ¿Vale, chavales? Bueno, más vale que ahora estoy bien creativo, porque es que si no, nos iba a dar, pero bien. ¡Muere, muere! Así que nada, nos acaba de dar alguna cosita más, pociones de curación, otra poción de curación. Y bueno, estos son los mobs, estos son los nuevos monstruos que añade este mod, Kawashi Boost Mod, Bast Mod. Así que nada, espero que os haya gustado, voy a enseñar a cómo se instala. Así que nada chicos, hasta ahora. Para instalar el mod Kawashi Mod, vamos a necesitar 4G. Como hice un tutorial, os dejo el enlace aquí arriba a la izquierda, cómo instalar mod usando 4G. Y os dejo también en la descripción del vídeo, el enlace a la página oficial del mod Kawashi. Así que una vez hecho esto y descargado el mod, nos vendremos a inicio, vamos a escribir, porcentaje, app, data, porcentaje. Nos vamos a ir a la carpeta .minecraft. Y aquí abre una carpeta llamada mods, una vez instalado 4G, donde tendremos que copiar nuestro mod. ¿Vale? Arrastramos hasta aquí este archivo, Kawasti. Como veis, tengo otros mods instalados, los que os he ido enseñando en los últimos días. Y ya lo tendríamos instalado. Así que vamos a ejecutar Minecraft. Seleccionamos el perfil de 4G y le damos a Play. Single Player, crear nuevo mundo, creativo, crear. Muy bien, ya estamos aquí. Como veis, nos aparece un mensaje abajo, Kawasti Boost Master. Ya lo tendríamos instalado. Nos aparece también un mensaje de otro mod, arriba a la izquierda, pero este es del mod de las botas, del mod Boost. Así que no le vamos a hacer caso, le voy a dar a la K para quitarlo. Y eso sí, le vamos a dar a la letra E. Y en el apartado de misceláneo, voy a ocultar ahora esto, tenemos aquí los 9 huevos para spawnear los mobs si queremos. ¿Vale? Como veis, la araña sargento, el zombie comandante, etc. Están todos. Así que vamos a probar uno, vamos a ir colocándolos. Y como veis, aquí tendríamos a nuestro zombie comandante, nuestras arañas. Tendríamos también por aquí a los brujos. Así que podemos decir que el mod se ha instalado correctamente, chavales. Así que nada, solo nos quedaría disfrutarlo, ir a matarlos. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en los siguientes vídeos. Y nada, chavales, hasta luego.